Seguimos con deportes y vamos al handball, ya que pronto los menores masculinos estarán viajando a Villa Carlos Paz para participar del Nacional A. El handball maipuense sigue posicionándose como un deporte de referencia en toda la zona y la provincia. Nuestros deportistas son requeridos a nivel del sudeste y nacional, lo que constituye otro motivo de alegría para la comunidad. Ya todo listo prácticamente para el viaje a Córdoba, ultimando detalles que tienen que ver con lo que es el alojamiento, organizarnos con el tema de la comida. Ahí estuvimos averiguando por lo que es alojamiento y ya concretamos dónde vamos a quedarnos en un lugar que se llama La Casona del Poeta, en el centro de Villa María. Un lugar que es muy reconocido y declarado Patrimonio Arquitectónico y Cultural de la Ciudad de Villa María. Así que, bueno, preparando también el tema de... Ya dimos a conocer la lista de jugadores, los 16 jugadores que van a participar del torneo. Comentarte que vamos a llevar un refuerzo. Cada vez que hay un torneo nacional, los clubes tienen la posibilidad de incorporar hasta 3 refuerzos. Bueno, nosotros vamos a, en este caso, a confiar en nuestros jugadores y vamos a llevar solamente un refuerzo que es un pibe de la barría que conocemos, apellido Rossi, jugador que es zurdo. Siempre los zurdos en Humboldt son importantes para jugar por lo que es el lado derecho del ataque. Aparte, los chicos lo conocen, tienen una amistad con este pibe y, bueno, eso suma también para el grupo. Estamos esperando que la confederación en estos días nos esté enviando ya el Fistur para saber quiénes van a ser los rivales. Sí sabemos que en el torneo van a estar participando 3 equipos de Femmeval, que son River, Colegio World y Ferrocarril Oeste. Sabemos que hay 2 equipos de Córdoba, 2 de Mendoza, los 2 equipos de Atlántica, que en este caso es el Colegio Alemán de Mar de Plata, Hacha y nosotros. Y después hay un equipo de Río Negro, un equipo de Lagos del Sur, que es la zona allá de Bariloche, y un equipo de Amigos de Rocha, que es de la provincia de Santa Cruz. Bueno, a la espera de eso, los chicos también estamos, los chicos y nosotros en realidad, esperando saber cuál es el ranking nuestro, porque como esto es nuevo, es la primera vez que se va a hacer un nacional de menores. Hasta el año pasado, los nacionales de clubes empezaban a partir de la categoría cadetes. Bueno, este año por suerte se ha ampliado y debido a la gran cantidad de equipos que hay en toda la Argentina, se puso un nacional de menores también, esperando el ranking para saber con quién nos toca, porque eso es importante también. Y bueno, preparándonos para hacer de la mejor manera las cosas, como para, primer objetivo, mantener a la asociación nuestra dentro de la nacionalidad del año que viene. El sistema de competencia es que los dos últimos equipos, son dos equipos en total, el que sale un décimo y el décimo segundo, descienden a lo que es el nacional B. Bueno, la idea nuestra es tratar de mantener puestos como para no descender y lograr, si es posible, la clasificación ya para una instancia que defina del primero al sexto lugar. Bueno, con todas las expectativas que son lógicas de un viaje de esta característica y sobre todo con una categoría formativa como son los menores, y ya te digo, por primera vez. ¡Gracias! ¡Gracias!